No te preocupes, aunque veas una dama adentro y un caballero. Leí tu libro, eh. Yo sé, porque además tienes fama de no solo ser un espléndido actor, actriz, y... Ah, ¿sí? Pero también, oye, sé que también eres un lector culto y amesado, y como veo que le dices aquí a nuestro querido público, inconsciente de la importancia de la lenguaje. Y tú eres un escritor amesado, eh. Gracias. Me gusta la economía de tu lenguaje, y al mismo tiempo no lo dejas pelón sin belleza. No. Y hay conocimiento de filólogo porque eso eres. Lo cual me encanta, porque no hay error en la intención. No. No hay un descuido. ¿Qué signo eres, hermano? Soy vicios. Ah.